con el permiso de la presidencia buenos días a todos hombre de grandes rasgos visionario, sus ojos fueron las ventanas para ilustrar el acontecer de nuestra patria el nacimiento de una persona marca el inicio de una gran historia única e irrepetible, pero también puede ser parte de un cambio de trascendencia que dejará un legado universal inmortal que será recordado por millones de personas y será fuente de inspiración para el devenir de la historia, la pintura al igual que otras artes es un instrumento de cambio social sencillamente porque proviene de un pensamiento, las personas podrán ser eliminadas pero no las ideas, las cuales pueden estar cargadas de alto contenido social al abanderar sus diversas luchas que buscan transformar la realidad a través de una acción referirnos a diego ribera es remitirnos a todo esto a través de sus cuadros dibujos ilustraciones trabajos en caballete bocetos pinturas así como también su magnífica obra mural trabajo artístico que hoy es admirado en palacio nacional la secretaria de educación pública el antiguo colegio de san y del fonso el museo diego ribera el museo dolores solmedo el museo de la historia natural y la cultura ambiental en la ciudad de méxico el museo de arte en veracruz el museo casa de diego ribera en guanajuato el museo de arte moderno en nueva york el museo de arte de buenos aires y el grand palace de parís dejando claro que las ideas al igual que las acciones arrastran e inspiran el espíritu humano no es gratuito que diego ribera david alfonso david alfaro siqueiros y josé clemente orozco formen la famosa triada del muralismo mexicano reconocida en todo el mundo hoy a sus ciento treinta y cinco años de su natalicio diego ribera es recordado por haber dejado claro el arte como parte de la cultura en el pueblo puede no sólo construir una identidad nacional sino nos ha servido para inspirar a todas las naciones a través de un cambio de mentalidad es decir el arte es un instrumento de transformación universal individuo entre diferentes matices convirtió sus pinceladas en su vida amante pero también apasionado sí muy apasionado por la mujer apasionado por el sexo que a él le inspiró llegar a tener las más grandes obras porque no recordar a su gran amor frida que también en ella dejó un lamentable legado el maestro guanajuatense plasmó en sus obras en más de una ocasión no sólo sus pasiones e ideas políticas o sociales sino incluso sus más sombríos sentimientos personales haciendo de su obra una polémica y un libro abierto en relación a quien era la persona detrás de este gran pintor cómo no recordar a este personaje que dejó muy bien instalado cuál sería el futuro para méxico con una idea política diferente a la que se está viviendo él pensando como todos los demás que méxico podía llegar a ser una nación de primer mundo pero sobre todo hablando en cultura dejando su corazón plasmado en cada una de sus obras y en cada una de las personas en las que él se acercaba cómo es posible que a diego ribera hoy lo recuerden más en otros países cómo es posible que el legado su forma de pensar sea reconocida en otros lados y que en méxico siga siendo un pintor más que solamente lo recordemos cada vez que es su aniversario o cada vez que vayamos y admiremos alguna de sus obras diego ribera escogió el camino del arte y no el de la de su educación militar y en lugar de la espada y las balas utilizó en sus manos armas más poderosas como el pincel y la brocha lo que deja claro que el destino de cada persona está escrito por sus elecciones de vida donde no hay casualidades ya que su futuro estaba en convertirse en uno de los grandes artistas del siglo 20 su natalicio es una fecha de orgullo para méxico y como mexicana debemos de gritarlo siempre diego ribera vive en cada una de sus obras diego ribera vive en los corazones de cada uno de nosotros y diego ribera vive a través de su gran amor y pasión por lo que hacía y eso es lo que nos debe de enseñar que nosotros cada vez que hagamos lo que nos guste dejemos plasmada nuestra pasión su difusión es un legado invaluable invaluable para las próximas generaciones muchísimas gracias por su atención gracias 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 Gracias.